Bueno, muchas gracias por asistir. Convocamos esta rueda de prensa para dar a conocer más o menos la nueva dinámica que se va a implementar en los operativos antialcohol. Que no se trata de descubrir el león negro, es prácticamente nada más aplicar lo que viene en el bando de policía y en su reglamento de tránsito. Comentarles que para esta nueva administración municipal encabezada por Jorge Salud, una de las prioridades se da la protección de los ciudadanos y las acciones de prevención que permitan evitar afectaciones a las familias durandianzas. Por otra parte, se tiene el interés de recuperar la confianza en la ciudadanía en el actor de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y revalorar las acciones que realizan los elementos que los forman. Es por ello que se ha planteado el mecanismo de aplicación para los operativos antialcohol. Sabemos que esos operativos permiten inhibir la incidencia de accidentes viales, pero se han visto marcados por la tela de duda de la corrupción y por ser considerados como una acción meramente recaudatoria. Para modificar la percepción ciudadana y dar un espíritu realmente preventivo, se harán cambios considerables que les comportan. A partir del próximo fin de semana, en los operativos antialcohol, no se van a retener a las personas ni a los vehículos a menos que haya resistencia, ofensas o violencia. En caso de detectar un positivo, se realizará la multa que corresponda a la ley de ingresos y reglamento sin derecho a descuento ni eliminación de la multa. Las personas que dan un positivo, se realizará la multa que corresponda a la ley de ingresos y reglamento sin derecho a descuento ni eliminación de la multa. Las personas en segundo o tercer grado de ebredad, se les asignará un taxi, a menos que vaya acompañado a algunas personas sin condiciones de manejar, y el vehículo se retendrá o se le entregará a alguna persona o familiar que así se determine. De retenerse, se le entregará al día siguiente, solo con el costo de grúa o pensión que estará públicamente establecido. En los operativos, se convocará a participar a la sociedad en general y organismos de la sociedad civil. Ya contamos con la aceptación de derechos humanos para acudir y la solicitud del Consejo Estatal de Ciudadanos también para participar en dichos operativos. Y finalmente, los lunes, se publicarán los montos recaudados en fin de semana por conceptos operativos y detenidos. También estamos trabajando en fortalecer el equipamiento de los agentes que le permita contar con mayor seguridad al momento de hacer su labor y al ciudadano la certeza de transparencia en sus actos. Por lo cual, se les pedirá hacer los operativos en espacios bien iluminados, se les hará entrega de chalecos reflejantes, reductores de velocidad y conos que faciliten la operatividad. Estamos considerando con varias situaciones, nos hemos reunido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el Consejo Ciudadano. Hemos platicado con ellos, ven con muy buenos ojos esta nueva dinámica, con la intención de realmente combatir también la corrupción que se ha venido manejando.